¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Atomic Heart. Seguimos avanzando gente, seguimos en el recinto de la VDNJ, tenemos que recuperar esas partes del cuerpo de Claire, ese robot que encontremos destrozado, ¿os acordáis? Así que vamos a seguir con la aventura gente, si no antes recordad, ya sabéis que podéis dejar ahí un buen like, que se agradece siempre muchísimo, y compartirlo en vuestras redes para llegar a más gente, ¿no? Y ahora sí gente, sin más dilación, nos dejo por aquí con este siguiente vídeo. A ver, aquí hay un cuerpo, es verdad que nos faltaba un recipiente. Vale, esto es nuevo, ¿qué le pasa en la cabeza? Bienvenido, acércate, no temas mi poder. Pero qué co... Charles, ¿es otro cadáver? Soy oráculo, la que todo lo ve. ¿Es una vidente o qué? Antes era una simple archivista, pero ahora soy omnipotente, lo veo todo, lo sé todo. Vaya por Dios. Y lo soy todo. Entendido. Vaya suerte más perra, Charles. A esta se le ha ido la olla por completo. ¿A qué viene tanto escepticismo? Sergei Alexeyevich, deberías ir tras la pista de Víctor Petrov en vez de dudar de mi grandeza. Una desviación interesante. Esta mujer sufre una sobredosis de polímero. Puede ocurrir si un cerebro humano se conecta a una gran cantidad de datos. Es evidente que fue lo que la mató. Ah, vale. En este momento y por un breve espacio de tiempo, Oráculo está fusionada con la VDNJ en su conjunto. Y puede acceder a todos los ordenadores, cámaras y terminales. Así que es parte del complejo. Y goza de acceso pleno, sin restricciones. Vaya. Así que eres Oráculo, ¿eh? ¿Puedes demostrármelo? No necesito demostrarte mi poder, mortal. Pero podría darte el gusto por diversión. ¿De qué quieres que te hable? ¿Del pasado que has perdido? ¿O de los bondadosos espíritus que velan por ti y llorarán en silencio por siempre? Claro que... ¿Para qué? Si ni siquiera te das cuenta de lo que ocurre ante tus propias narices. Vaya. Menudo montón de... Cosas. Mejor no complicarnos. Ábreme esta puerta, si puedes. ¿Que si puedo? Pues claro que puedo. ¿Esta puerta va bien? Puedo. Puedo abrir todas las puertas. Tanto del pasado como del futuro. Observa. ¡Ábrete! ¡Ah! La ha palmao, creo. Uh, un exceso de información puede volverte loco. Está claro. Quiero felicitarte por tu pericia. Ha sido una jugada. Vale, se ha abierto una puerta secreta. ¿Y esto dónde nos lleva, tú? A ver, algo aquí... Al igual está aquí el otro recipiente. Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¡Camarada! ¡Eh, camarada! ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! Soy estudiante. Estaba de visita. Mi padre es un tipo muy importante. ¿Cómo? Enhorabuena, pero ahora da lo mismo. ¿Cómo que te da lo mismo? ¿Pero sabes quién es? Te construirá una casa de campo y te dará vacaciones, ¿eh? ¿O prefieres un coche? Venga, hombre. ¡Sácame de aquí! Sea quien sea tu viejo, su hijo está muerto. ¿Qué? Es que hay algunas conversaciones que son un poco absurdas, porque tampoco te dan información muy importante. Vale, aquí, a ver. ¡Eh, mira! El recipiente que faltaba. Ojo que este no me ataque. ¡Guau! Que si me atacan. ¡Está lleno! ¿Es todo esto? ¡Hostia, me han matado! ¿Pero qué es esto? ¿Es que está lleno de robots? Vaya tela, tú. ¿De dónde ha salido eso? Vaya tela, ¿eh? Vale. ¡Suscríbete! La música de este juego, tío, mira que la bajo, ¿eh? Pues así se oye muy fuerte siempre Vale Por aquí Hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? A ver, voy a bajarle, tío Porque es que, fíjate tú Que el volumen de música Incluso de diálogos a veces los oigo demasiado fuerte De efectos de sonido, de radio, de efectos De música Voy a bajarle a 50, tío, porque es que es alucinante Como se escuchan a veces, tío, demasiado fuertes Y estos robots no sueltan nada más, tío Vale, el recipiente que no me lo pide Ah, ahora se cierra, vale Es que es cuando coge ese recipiente que se cierra la habitación, ¿eh? Vale, aquí había algo por recoger aún ¿Y este qué supone que hace? Todos quisiéramos ser tan altos como la luna Te explica, ¿no? Esto Vale, ya nos podemos pirar Y este que me... Nada, este que le den por saco Que no tiene nada que decirme Que en verdad Hay algunas conversaciones con algunos personajes de estos Que es un poco absurdo, pero bueno No me preguntéis por qué están dicho estos... Estos robots, pero bueno Sin más A ver, que voy a coger... Porque voy bastante pelado ahora de consumibles A ver, esto lo puedo pasar Esto también diría Y luego lo voy a pasar es esto Vale Ordenar, ordenar Vale, este, espérate Voy a pasar uno de estos aquí Esto aquí Esto Vamos a pasarlo... No me deja pasarlo aquí Vale, ok No creo que no sé Por ejemplo, están botellas ¿Para qué sirven, tío? No tengo ni idea A ver, fabricación de munición Conciencia de escopeta Vamos a hacer... 5x4, 20 Venga, va Suficiente Vale Almacenamiento Cojo nudo A ver Vale, tengo un poco Tengo que pasar esto aquí Ok La otra Stem Me debería dejar, ¿no? No, no me deja, claro A ver, recursos suficientes El sueco El dominador de momento Aún no Pero por poco Me falta poquito de recursos Ya para conseguirlo De momento no lo vamos a hacer Porque podríamos hacer la mejora Bueno, a ver Que no sé qué año debe hacer este Esto es para las habilidades Que tengo un montonazo ahora ¿Esto qué hacía? Los objetivos secundarios A los que impacta Relapa con cadera Sufren el daño completo Pues está bien, también Bueno, queremos mejorar Cosas de personaje, ¿no? Hemos quedado Resistenza al daño elemental No de obesidad Vale, a ver qué hay aquí Vale, esto está bien Pues a mí puede estar bien Lo de mí que hay que entregar En tu traje Recuperar más salud Esto me interesa Vale, a ver Ahora no sé por qué Esta no se me desbloquea Imagino que es por nivel Necesito más nivel o qué A lo que no me llega, vale Cuesta 110 Casi nada Energía del personaje A ver Las mejores de arma Añaden otra célula de energía A sus cámaras Nada A ver, personaje De este traje elemental Voy a poner esto aquí Vale Y aquí pues Yo diría que en principio Voy a guardar estos puntos Este voy a recargar Acceso permitido A ver armas Acceso No, mentira aquí Vale, no sé por qué No me deja moverlo Ahora sí Debería dejar mover hacia ahí Pero no deja Vale, esto ya está Munición Y mejora No sé si hacer mejora Esta por ejemplo Lo han intentado mejorar A ver qué tiene Hilo Un golpe aplastante Aceleración de recarga De ataque especial Aumento de daño Cargado A ver Aumento de obesidad De ataque Aumento de bonificación De energía Empuñadura No me deja No me deja Siempre un arma de cartuchos Debo ganar una para cartuchos Pero esta arma Si es de Golpe divisible A ver Aumenta de daño cargado Vamos a mejorar esto Que dirá una onda De daño al atacar Ya me he quedado Sin suministros Bueno Vale, ya está Me acabo un guardado Vale Ya la tendría que ir Ah bueno Tengo el último recipiente Claro Pero vamos a colocarlo Vale A ver Queda aquí Un montón de Puedes de gordito Genial El gordito es el lanzamisiles Ese que aún no lo he construido No puedo aún todavía Pero Puede estar muy bien Vale Ah, que aquí hay algo Vale Un audio de estos Vamos a ponerlo Hola Camarada Jelis Arba Soy Lastochin Mira Parece que no hemos Empezado con buen pie Vale, no hay nada más Un estafador Y yo Te llame vieja Frígida Pero De broma, vale Que por cierto El otro De acuerdo La VDNJ Debería tener una exposición Sobre nuestro teatro Con bailarinas Fotos de escenario Y grabaciones De representaciones El teatro Lastochin Digo El teatro Pesetska Ya es la joya De la corona De la instalación 3826 Todo el mundo lo sabe Si podemos resolver El problema De una forma Beneficiosa para ambos No tienes más Que decir A ver este segundo piso Este pan Lastochin Es espanta Es que estaba pensando Que dejemos un 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 cofre En la primera sala Al principio ¿Os acordáis que Con la puerta esa Que no podía abrir? Que yo no sé Si puedo ver ahí ahora La que pienso Tampoco Estoy seguro A ver Aquí se cerró la puerta Y esta puerta No se puede abrir ahora Quizá más adelante Pero vaya Vale Tenemos que ir A ver Vamos a ir a la segunda planta Porque no vamos a ir Vamos a ir haciendo por orden Segunda planta Por aquí ¿No? Y luego La tercera Que está arriba La más arriba Ah no Que haya Que ahí tengo otro O sea Me falta esa Antes que aquí Vale, vale Vamos por orden pues Puso en el piso este de aquí Vale Por aquí A ver A ver qué hay Nuevo análisis Módulo Extremidad Brazo Derecho Encontrado Ubicación Planta de Babilof Transmisión interrumpida Información incompleta ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos localizar El módulo esta vez? Me temo que no puedo ayudarte Hay alguna clase de interferencia En esta planta Entre las posibles causas De interferencias Estarían protecciones Electromagnéticas O la presencia De un objeto grande Y oblongo ¿Un objeto grande Y oblongo? Qué raro Y oblongo Dice Es que este rojo Está aquí Vale Ahora sí Me cuadra más Vale El azul Ahora Ah Vale El rojo es Así A ver No Vale Es que este rojo Se pone aquí No sé por qué Es el azul El que me falta A ver No No porque entonces Este no se mueve Ahora me ha quedado rojo Tú Ah bueno Ya lo tenía ¿No? A ver Ahora Claro Digo ¿Qué coño Tío No lo muevas Más que era lío Vale Onda Si aquí hay un sisme Grande del carajo Y un montón De hijopudillas Un montón De robots Sí No lo�� No tiene Los despiertan esto y este que se ha quedado así esto si las musiquillas son guapas lo que pasa es que esto ya es muy fuerte tiene que bajar el volumen por lo mismo vamos a ver por lo menos ¿qué se supone que tengo que hacer con esto? no sé si lo digo yo no lo sé no tapar los trabajadores el despistido permite ahorrar unas 10.000 horas hombres mensuales ¿cómo? esos ojos bien abiertos es que yo la verdad que los correos estos que hay aquí no sé no le veo ningún sentido leerlos la verdad ¿qué hay que hacer aquí tío? ah hostia que es el el snake es una clave de rompecabezas mola este que guapo creo que activa alguna clase de proceso ah me he guiado me he chocado con la con la pared oye tú que recuerdos ¿eh? fíjate tú que se me hace estar raro ahora hostia charles hostia se va a despertar que he activado ¿adónde? oye oye ¿pero qué coño haces? joder hostia el brazo ¿en serio? ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata ha estado cerca mira lo que sea tengo el brazo parece el derecho vamos a buscar el resto vení un montón chaval ojo ojo van a saco ¿eh? ¿dónde se me queda? hostia ahora vienen de esos también ¿pero cuánto viene aquí? pero bueno esto me hace ni una gracia los de negro tío me he conocido como como malditos locos hostia me hagan duro por eso esto te lo da las bombas no creo que se hagan más ¿no? digo yo vale vaya tela tú me sumas que había chino he hecho aquí ¿ya está? si no es suficiente está lleno de cadáveres aquí hay otro bueno pues ya estaría ahora sí ahora sí ala buenas noches en verdad estos negros vale la pena matarlos así ¿eh? porque te ahorras bastante munición tío el juego está hecho también mucho para que vayas en sigilo y malgaste o sea y no malgaste munición porque al final te gasta mucha con estos enemigos que son tan duros ojo con las máquinas las máquinas limpiadoras estas son la hostia nuevo análisis módulo extremidad brazo izquierdo encontrado ubicación planta de pablo ¿podría ser un poco más específica? ¡es horrible! está sumergido en algo caliente y pegajoso hay que ver es polímero rojo ¡qué asco! ¿y eso qué significa? lo siento querido camarada es toda la información de que dispongo espero haberte ayudado claro que sí vale vamos a ver a ver que podemos mejorar aquí en un momento acceso permitido no sé si puedo mejorar quizá algo más alguna arma de estas a ver estuve mirando hace un momento esta ¿no? que no sé si tengo para mejorar algo más desde aquí genera una onda de daño al atacar hombre esto puede estar bien y este aumento de bonificación de energía hombre esto también puede estar bien aumento de daño mira mejora de 3 puedo hacerlo perfecto vale a ver ¿aquí me llega? no, no me llega ya vale bueno en principio a ver ya estaría y luego lo que voy a hacer es que tengo bueno tengo bastante munición de todo ¿no? vale pues lo dejaremos así por ahora venga vamos al lío guardado aquí ok no dispares coño a ver ¿lo qué es? hostia la máquina aquí de mejora otra vez pues si acabo de de ver una ¿qué hace esta aquí? ¿qué va a ser mayor? ¿armas o habilidades? nada nada ¿porque esta aquí está emparado? no entiendo nada hostia mira cuántos robots hay aquí dentro parece un laboratorio eso ¿no? a veces hay que mirar bien porque a veces hay por el suelo cosas tío que no las llegas a ver vaya una cerradura esto sí que no me lo esperaba que va para nada es típico ya en el juego pero bueno entonces esperas vale a ver no sé si es esto así vale esta es la que va aquí entonces vale a ver ahora ahí está vale aquí hay alguien ponte cómodo ¿quieres que te hable de las ballenas? ¿eh? ¿de las ballenas? mejor me voy gracias pero mejor me voy esto es como una ballena ¿no? hostia chaval y se ve todo el cuerpo por dentro que guapo vale hay una máquina otra vez otra máquina no entiendo nada tío ¿cuántas máquinas hay de aquí de esto? hay una de todo guardado no sé por qué me da a mí que vamos a enfrentarnos a algún bicho o algo porque te salen tantas cosas que no es normal ¿aquí hay algo o no? para recoger no vale vamos a bajar a ver otra máquina ¿cuántas máquinas hay aquí? los fluidos son resistentes a los disparos emplea armas cuerpo a cuerpo contra ellos escanea tus enemigos para averiguar su resistencia y vulnerabilidades vale o sea que aquí hay un enemigo vale ya me avisa antes de de encontrármelo vale y no son armas cuerpo a cuerpo o sea armas cuerpo a cuerpo dice pues nada pues nada de este que poner no será este de aquí ¿qué es esa mierda de los recipientes? ten cuidado es un espécimen llamado plush o hiedra es sumamente peligroso sí, sí ya he visto mierdas de estas y cómo no el brazo arrancado también está aquí no podía estar tirado en un rincón cualquiera no hace daño eso me fallo me fallo me fallo a ver voy a tirarle con el rayo creo que es tú el bicho ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? no hay un salvejado ¿qué va? joder tío su madre macho como pega tío ha pegado muy fuerte es si habrá algo para pegarle aquí abajo no hay nada no no los movimientos son fáciles si todo lo aprende todo es tres golpes y esquiva como si le pilla mierda vamos voy a arrancar el corazón a joderse y aguantarse esa mala puta polimérica casi me liquida espero que no salga otro de esos bichos del próximo recipiente según mis datos el segundo recipiente está sellado correctamente ah mira está el brazo ahí se lo había comido tú hostia es aquí tú el otro este era duro de narices este robot este robot humanoide es como una era como una especie de robot humanoide este vale voy a hacer un momento que puedo ir por ahí ahora bueno debo de ir lo que quiero hacer bueno mira por otra parte nos hemos ahorrado munición aquí voy a hacer un guardador no sé que ahora me aparezca alguna otra cosa o algo y tengo que pegar contra él de hecho a ver voy a curarme y voy a recoger más curaciones del del almacén vale esto lo voy a dejar aquí es que en verdad lo de las de esto de incendiar esto no sé aún muy bien cómo utilizarlo tendría que mirarlo porque no sé muy bien cómo darle el uso necesario de todas formas es que tampoco el juego no es que te lo exija vaya aquí sí que es verdad que al igual con algo de fuego al igual a este hubiese hecho más daño pero claro las armas de fuego no iban bien he hecho estoy dentro buscando cómo activar el modo de simulacro militar las cosas se han complicado por un montón de mierdas chungas ¿alguna pregunta más? pues busca más rápido no decepciones al doctor sécheron vaya ¿por qué no está nadie trabajando? están todos de cuelga ven con papá me ven con papá a la novena vale son muertos bueno una vez tienes las armas mejoradas un poco ya hacen bastante daño lo suficiente como para destrozarlos vaya y esta chas chof crack clavícula dolor ¿cómo? pero ¿qué haces? chof crack zas chas espinazo vale le diré a la guía turística que he encontrado a una de sus visitantes parece estudiante de medicina ah era una de las visitantes ok epa aquí hay otras puertas aquí y por aquí ¿no? me imagino bueno no no sé porque ahí hay otra puerta también vale aquí lo que hay es hay que estar atentos porque hay un montón de cosas para recoger aparte de todos los que he matado aquí veo que hay un cofre vale vale ahí hay una puerta para seguir es por aquí ¿no parece o qué? a ver digo yo no sé a ver ah esta es la puerta atajo hostia ese me quiere atacar ¿eh? ese robot me invito a que me quiere atacar el robot este ah pues no no me quiere atacar lo que sí que quiero ver tío el tema de a ver selecciona el procedimiento de sección tengo que saber cómo hacer esto de las mejoras a ver la escopeta dispositivos de apuntado bueno esto no cargador arma de cartuchos aumento de daño elemental es esto la cosa es cómo instalo aceleración y preparación de la luna para cartuchos vale pero voy a mejorarlo también quiero quiero saber cómo cómo lo pongo claro esa es la pregunta porque no tengo ni idea a ver es verdad que tengo que coger y ponerme alguno porque si no evidentemente no voy a tener pero por ejemplo quisiera probar con a ver quito una de estas y pongo esto vale la voy a curar selecciona el procedimiento es gracioso es gracioso también porque claro a estas alturas que aún no haya sabido cómo hacer esto es gracioso pero claro es que lo que no entiendo yo quiero cambiar aquí ¿cómo lo hago? para congelar es que no hay ningún sitio donde me marque ¿no? donde es que es raro tú y aquí tampoco te ponía en opciones te ponía alguna forma de control ¿sabes? no es que es raro tú yo creo que en ningún momento me explica cómo cambiarlo del cartucho es que yo recuerde vaya al igual me equivoco pero cuanto menos es curioso oye ¿qué problema tenían los conectores beta auténticos? colective se planeó originalmente sin autoridad discrecional y se suponía que dentro todos serían iguales sí ya hemos hablado de eso entonces ¿para qué querían los conectores beta? para proteger colective contra amenazas imprevistas de personas que quisieran controlarlo es imposible todos somos iguales en colective joder el conector alfa eso es unos intrusos o una fuerza opositora entre iguales podría intentar hacerse con el conector alfa y provocar bajas humanas lo que sería inaceptable ¿y cómo podrían impedirlo los conectores beta? no proporcionaron a sus portadores autoridad discrecional pero sí permitieron su presencia dentro de colective sin formar parte del sistema en otras palabras tenían autonomía absoluta y acceso a la red de información toma tu brazo izquierdo arréglatelo tú misma vale a ver brazo se nos falta la cabeza ya ya está faltará la cabeza que está en la última planta de arriba analizando zona de exposición módulo cabeza encontrado determinando coordenadas joder que oscuro está esto me da mala bueno un montón de robots dios está lleno esto a ver si te lo atropella está lleno de bichos tío no tengo que abrir esa puerta ¿no? lo voy a mirar por que se haya aquí no me toques lo que hay por aquí chaval no está a mí aún me matan aún me matan a priori a priori me los he cargado todo ya pero hay otra persona parece que hay los zombies de Call of Duty tú vale ya está todo diría que sí vale se ha abierto la puerta se había quedado estepillado Aquí tiene que haber de todo Porque he matado un montón Voy a intentar coger lo máximo posible Más que sea Otro, 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 otro Menos mal que tiene este sistema de luteo Que es bastante rápido Porque si no Sería un coñazo, la verdad Y este se queda Como mudeado, ¿no? Me ha quedado bugueado ese Bueno, diría que ya está, ¿no? Más o menos, a ver Aquí ha quedado algo Vale, ahora sí Vamos para allá Ir por allá ¿Y esto qué es? Ah, vale, este es el... Ah, ¿no? Ah, sí Vale, es que me hace ir para allá Porque es el mismo sitio Vale, vale Este es un atajo, ¿eh? Ah, cartucho de fuego Ah, amigo Ahí está Vale Ahora ya sé cómo funciona Perfecto Vale, usted está teniendo de robots No tenía ni un buñetera idea Cómo funcionaba esto, ¿eh? La verdad que el tema del inventario Y... Y algunas cosillas No me acaban de convencer mucho Como están hechas Pero bueno Mierda Vale, ahora Quizá deberían haberlo hecho mejor, ¿eh? El tema del inventario Y la rueda esta también Se puede mejorar bastante Hostia, son robots estos A ver, vamos a probar O sea Vale Hostia, de un tiraco, chaval Vale Y estos cartuchos, claro Tengo bastantes por ahí O sea... Si lo llevas a ver con el push ese El enemigo de antes Si lo hubiésemos utilizado Que hasta ahora realmente No sabía cómo funcionaba Y ahora está trasteando Y he visto que se podía hacer Con... Con la rueda Digo, al igual se podía hacer ahí, ¿no? Poner la... El cartucho este de... ¿Cómo coño se sale de aquí? ¿Bajo tierra o algo así? Ah, pues sí Mira, aquí hay un agujero Ya te dan... Incluso juego una pista En plan bajo tierra, ¿no? Por si te estás perdiendo algo Te lo dice En plan... Sí, sí, bajo tierra, colega ¿Y está aquí muerto? Vale, luego abajo Lo que estoy viendo Que aparecen ahora Las balas que tienes Y el cartucho La cantidad de cartucho Como funciona Vale, aquí Ahí está ¿Qué hago en todo? ¿Dónde está la dichosa cabeza? Tienes que ir a la sala de Ícaro Se encuentra en el segundo nivel De ese espacio ¿Por dónde queda la entrada? Por desgracia No dispongo de esa información Estoy hecha un lío Desde el fallo Joder, parece un... No jodas, Sherlock ¿Te has planteado Activar el beluga? ¿De qué me serviría? No sé Era por decir algo En fin Por probar No se pierde nada Tampoco es que haya Muchas más opciones Teresco va ¿Dónde está la sala eléctrica? Arriba del todo Fantástico Estamos aislados Justo lo que siempre quise Tú lo has querido Hostia, como los quema, ¿eh? Ahí va Hostia Tiene que abrir la arma Tú, que me deja Ahora uno menos Otro menos Y ya estaba muerto Vale, me juro ¿Este ataca o no? No, este no ataca Vamos a dejarlo vivo, ¿no? Para uno que no me ataca No voy a atacarle yo Vale, aquí tengo una puerta ¿Esta se abre o no? Vale, esta no se abre Tengo que ir por aquí No queda otra A ver Ahora que hay un cofre Mira, más dibujos Estos dibujos rusos Son un poco raros, ¿eh? Pero bueno Caras de urgente Hay un gesto Los nuevos conectores gamma Destruyó los antiguos conectores beta, ¿no? Oficialmente sí Pero solo se destruyó La tecnología empleada Para fabricar los conectores beta Los anillos experimentales Los anillos experimentales se eliminaron de todos los registros y se consideraron reciclados ¿Por qué se tomó tantas molestias? No quería destruir el fruto de su laborioso esfuerzo ¿Y dónde están ahora? Están en algún lugar del centro científico de Sechenov Aquí, en la instalación 3826 Pero al parecer desaparecieron cuando empezó a fallar todo ¿Al parecer? ¿Has visto lo que está pasando, no? Ahora mismo nadie tiene ni idea de nada Los anillos podrían estar en un laboratorio O haber sido destruidos por los robots Ya no harán falta en colectivo El doctor Sechenov y sus científicos podrán resolver cualquier problema sin ellos Totalmente de acuerdo Vale Más cositas por aquí La astuche de fuego ya está desbloqueada Pero no la tenía ya esa Ah, bueno, que al igual la receta no la tenía, claro La receta como tal, ¿no? Para aquí no hay nada más, ¿no? Fuera, tú Vamos a entrar por aquí Hay que ir aquí Tener la segunda planta Inquieta viva la cabeza que lleva una corona Inquieta viva la cabeza que lleva una corona He dicho viva, que viva la corona La cabeza, ¿qué digo? Hostia, tú no sé ni qué digo Vaya tirado A ver, ¿dónde queda ese arriba del todo? Hostia ¿Y esto? Dos robots que me aparecían así de la nada Bueno, aquí abajo hay algo, ¿eh? Amigo Vale Aquí hay polímero Y aquí también Supongo que hay que subirse arriba Vale Qué rara, ¿no? Esta zona Y hay que subir por aquí ¿Cómo que viene aquí? ¿Quién me habla? Si hay que ir por aquí ¿Llegaré ahí? Se supone que tengo que llegar Se supone Vale Muy fallout, ¿eh? En muchos momentos el juego también Hostia, casi me caigo, tú Me quería canchar ahí Casi no me engancho Bueno, casi no me engancho, no No me he enganchado Básicamente me voy a enganchar a otro lado A la muerto Voy a utilizar la pistola también Porque La pistola tengo muchas balas Ya que no gasto Pues hay que gastar Vale ¿Aquí qué hay que hacer? Hay que ir hasta ahí Vale, a ver un momento ¿Esto qué es? ¿No hace nada? ¡Buah! ¡Mi cabeza! ¿Y esto qué? No se supone que va Hay un cofre aquí Vale, ha muerto Vale, vámonos Vamos por aquí Vale, hay que subirse por este lado La música que ponen por los caminitos y demás Está guapa, eh, también El juego en sí, en lo general está muy bien, eh Tiene cosas muy buenas A mí me está gustando mucho, la verdad Hay que subir por arriba ¿Es que estamos siguiendo hacia arriba? ¿A buscar la cabeza, tío? No entiendo nada La electricidad sale de aquí ¿Estás segura? Soy bobo Soy bobo hasta decir basta Y voy por bobo Si alguien me entierra Que ponga estas palabras en la lápida Lo más probable es que te metan en una fosa común No cuentes con ello Lo más probable es que te metan en una fosa común ¿Por qué? ¿Ha muerto mucha más gente? Sí Muchísima Buena pregunta Menos mal No me gustaría, ya sabes Apartarme del colectivo Cuántos más mejor, ¿no? Sí Menuda fiesta Vale Eh... Hay que activar esto Para ver Vale Este va al medio A ver Aquí está el de los tres De esto Movemos este Vale Es que a esto ya le he ido pillando el truco O sea, es Ahora se supone Ah, mira Aquí hay otro Aquí hay otro de estos Pues este, ¿no? Ah, ya está, ¿ves? En verdad no es complicado Esto de los De los Láseres, ¿eh? Es aprendértelo sin más Vuelve a vestíbulo Pero ¿por dónde hay que ir? ¿Aquí por allí? Por cierto, ¿aquí hay un cofre? A ver ¿Y esta puerta dónde va? Ah, esto va al exterior Para el exterior Para el exterior ¿Exactamente dónde? Ojo ¿Dónde está el robot ese? Hostia Lanza mis Lanza puestes ¿O qué? Pero estamos Ahora en el exterior ¿No? Vale Esto es como la puerta O sea, la zona exterior Del recinto ¿Pero qué haces? Bájate ¿Pero será posible? ¿What the fuck? Pero bájate de aquí Cachopenco Vájate la duda Sí, pero aquí en el edificio El edificio está allí, ¿no? A ver, si yo quiero entrar al edificio otra vez Supongo que es por este lado, ¿no? Por aquí Aquí hay algo en concreto Aparte de estos robots locos Hostia, que me mata Mira, este tiene su garita aquí Tengo pringado Son duros, ¿eh? Vale, muerto Son duros, son duros 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 Hay veces que no entiendo, ¿ves? Por ejemplo, ahora Se quedan a veces algunos cajones Que hubo, veados Y aquí había un... Eso es Un audio Ah, mira, aquí en la sala de guardado Ah, mira, aquí en la sala de guardado Aquí, eso permitido Bueno, empiezan a enrollar y no se callan, ¿eh, gente? A ver, municio voy a aprovechar a comprar algo Pues nada, gente, voy un momento para dejarlo por aquí En el próximo capítulo ya llevaremos la cabeza a Claire Que es la última parte Y veremos qué sucede Y supuestamente ya saldremos de este museo de la VDNJ Y a ver qué acaba pasando Como si la historia y demás Como siempre, gente, agradeceros el apoyo Ya sabéis, un likeazo ahí para apoyarlo Suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor Y nos vemos en la próxima Un saludo, amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!